Marvel le renueva el contrato a Chris Hemsworth y Thor seguirá presente en el universo cinematográfico de Marvel. El director Taika Waititi realizará una película animada de Flash Gordon. Vin Diesel y Michelle Rodríguez están felices y nos anunciaron el inicio de la filmación de Rápidos y Curiosos 9. Y en Cinemas Music, Jesus and Mary Chain y Molotov están listos para rockear en julio en la Ciudad de México. ¿Quieres enterarte de las mejores noticias del cine y tips de producción audiovisual? No te vayas porque ya empieza Cinemas Pod. Beto, ¿cómo estás Beto? Muy bien, un gusto como siempre. La verdad es que es el lugar en el que más a gusto me siento. Ay sí, porque no quieres salir de acá, ¿verdad? En parte, en parte, pero uso audífonos aquí. Ah, tienes razón. Pero ya nos verán en el próximo en vivo. Resulta que Marvel ya anunció que el contrato de Chris Hemsworth, o sea, Thor, el dios del rayo, o del trueno, le dicen, seguirá presente en el universo cinematográfico de Marvel, Beto. Por películas indefinidas, ¿no? Me parece, o sea, todavía tenemos una esperanza de que hay Thor para rato. Hay Thor para rato y pues lo habíamos visto que desde 2009 quería estar ya en el cine. Se coló unos segunditos ahí en la película de Star Trek de J.J. Abrams y participó en la película Cash junto a Sean Bean, pero no despegaba su carrera. Incluso quería estar en Wolverine Origins. Hasta que Marvel tocó a su puerta como, pues lo que parece, un nórdico, a pesar de que es australiano. Sí, Chris Hemsworth es australiano y pues como tú lo dijiste, lo votaron de dos películas por ahí que hizo casting. Pues una de ellas fue The Fox, ¿no? Una The Fox, todavía no era de la empresa del ratón. Pero lo más interesante, fíjate, yo, yo, para mí, el que las películas iniciales de Thor no arrancaron con la fuerza que, pues, tienen otras películas como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. En aquellas películas sí se nota el trabajo, ¿no? El, la diversión, ¿no? Y Thor no es hasta Thor Ragnarok cuando lo estamos viendo en su esplendor total. Sí, yo creo que si bien no fueron un gran hit las películas de Thor, como tú lo estás mencionando, en solitario, digamos, pues hasta Thor Ragnarok es cuando yo creo que empieza a aceptar esa parte cómica con el director Taika Waititi, que yo creo que le alimenta más a esta parte de intentar hacer un poco más de comedia y eso está donde vemos que se le empieza a reconocer como tal, ¿no? Porque cerquita por ahí también lo vimos en la película de las cazafantasmas. Ah, claro, ya era una película anterior a Thor Ragnarok y empezaba a mostrar, como le dicen aquí en el cine, su avís cómico. Y eso fue, pues, un, ¿cómo se puede decir? Un antecedente para ya empezar ya un poco más con la comedia, ¿no? Así es, que se reportó el día de hoy que Chris Hemsworth ha renovado su contrato con Marvel por un número de nuevos títulos aún sin confirmar. Pues, esperemos que haya más películas de este tipo, digo, ya anunció Marvel que esta etapa de... Es la fase 3 o la fase 4 en la que ya están, pues ya una acaba y la otra empieza, pero pues por lo que se ve, pues va a estar algo ligera la transición, ¿no? Bueno, mira, lo que te decía, no pegó al inicio y ahora, ya que hizo Hombres de Negro junto a Tessa Thompson, que es Valkyria, empieza a despegar la carrera de Chris Hemsworth y yo creo que tiene que ver con que tiene buena edad y con que ha sido taquillero. Y básicamente que necesita como que alguien que le dé pie para que sea cómico, ¿no? Ajá, pero Hombres de Negro a mí no me convenció del todo, más bien Tessa Thompson no es cómica, no sé si tú lo notaste, él sí, pero Tessa es muy seria y el peón es... Bueno, es que es... Ajá, sí. El mango kamikaze de Boing. Curiosamente sí se parece, ¿no? Pero sí, como que ellos dos más bien parecían que eran en el mismo papel, ¿no? O sea, los dos estaban en el mismo ánimo, en el mismo rango. Y pues básicamente es esta frutita kamikaze la que les tiene que romper esta seriedad y hacerlos interactuar, ¿no? Así es. Nada más vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cuáles son las películas de la fase 4? Black Widow, Eternals, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Guardianes de la Galaxia 3 y Shang-Chi. Sí, la fase 3 está culminando con Spider-Man Far From Home que se estrena ya la próxima semana. O esta, ¿no? Ya ya está, pues a nada de estrenarse y yo me acuerdo que al principio Spider-Man Far From Home ya la estaban manejando como parte de la fase 4. Ya ahorita ya se están como arrepintiendo y la marcan como de la fase 3. Pero pues bueno. Como una transición tal vez. Sí, como que quedó en la transición y entonces por eso es como entre un lado y otro, ¿no? Está brincando la cuerdita entre los dos lados. Y se queda en medio justo igual que Dark Phoenix, ¿no? Pues ahí esperemos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, como que hubo mucha, pues mucha mala leche, ¿no? A final de cuentas con esta película, pero esperemos que es lo nuevo que va a ofrecer ahora que la compañía ya pertenece al ratón Incorporated. Sí se pasaron, Eternals, la neta. A mí no me pareció tan mala, o más bien no me pareció mala Dark Phoenix. Pero, en fin, la siguiente noticia. Pues Taika Waititi, este director que acabamos de comentar, pues está ya, pues a nada, de realizar esta película animada de Flash Gordon. El estudio, pues Disney y Fox son los que se supone que están atrás de impulsarlo para que haga esto. Para los que no se acuerdan, pues desde la película de Ted, la 1 y la 2. Ted y, ¿cómo se llama este cuate? Su amigo, ¿no? Sí, pero el actor. Ah, se llama Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Son superfans en la película de Flash Gordon. Una película que salió, bueno, de la película de los ochentas, porque este es un personaje que, pues era de las historietas, ¿no? Sí, es una historieta, una tira cómica y aborda una historia, pues muy rara, ¿no? Aquellos que no están familiarizados con la historia de Flash Gordon, pues les podemos decir que es un jugador de fútbol americano que debe salvar a la Tierra de una inminente colisión con el planeta Monk. Y para eso debe derrotar al tirano gobernante de Mongo, Ming, el despiadado. Exactamente, como tú lo estás mencionando, el soundtrack por ahí estuvo a cargo de Queen, todos recordamos esta canción. Y si no la recuerdan, pues la tienen que escuchar. La estamos escuchando un pedacito de fondo, si no, nos va a banear, pues YouTube, ya saben, no lo podemos hacer. Oye, Taika Goititi seguramente le va a imprimir su estilo, ¿no, Beto? Ya lo habíamos visto en las películas de, ¿cómo se llama? La de vampiros, ¿cómo se llama? Entrevista con unos vampiros, él actuó, ¿no? Ajá. Él ya también mostró un poco de comedia desde esa película y también, bueno, también como Korg en Thor Ragnarok. Así es. Él interpretó a este personaje animado, digamos, un CGI. Pues sí, CGI, ajá, que tiene su amigo, un insecto raro ahí. Y ya le imprimió su comedia, ¿no? Ahorita tiene sus proyectos en puerta que también por ahí están, este... La película de Bubbles se le... ¿cómo se llama? Se le apagó, se le... Se le llevó, ¿no? Se le llevó, ¿no? Que era una animación en stop motion de la relación entre Bubbles, este famoso simio, propiedad de Michael Jackson, que se le llevó todo a raíz de esta película, bueno, de este documental en HBO. Documental, Living Neverland. Sí, hablaba de todas estas cuestiones. Y ahorita es, fíjate que es interesante que estemos platicando esto porque se cumplen 10 años del fallecimiento de Michael Jackson. Bueno, y no está tan sonado como uno creyera, ¿no? Yo creo que al parecer sí le pegó este documental y pues le llevó el proyecto a Taika Waititi que tuvo que salir corriendo, ¿no? Es importantísimo cómo se mueve como la bolsa de valores esto, ¿no? Un rumor, un... hace un chisme, te puede destruir tus productos audiovisuales, películas, series. Pues hay que cuidar la imagen, muchachos. Pues sí, este, lamentablemente pasó esto, pero pues todavía está trabajando en su... en su sátira nazi, ¿no? Ah, está bien buena, sí, sí, sí. Yo quiero verla. Digo, no sé, no sé hasta qué punto está chido que sigan recordando esto. No, no lo sé. ¿Qué tanto es bueno o qué tanto es malo, no? Pero por lo mientras, este, pues esta adaptación de la novela de Christine Lorenz... Leon... 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 Leonetz. Ya, ya me falla la vista un poco, perdónenme. Y pues también está su proyecto del manga anime Akira, ¿no? Ah, no manches, sí, esta película que está produciendo al lado de... de... Ay, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio. Te iba a decir Alejandro González DiCaprio, pero no. Es este, Leonardo DiCaprio. Me acuerdo del Renacido. Pero, este... No, sí, 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 esta manga, este anime que es ya de culto, se está trabajando en este anime. También ya una adaptación a película. Y la neta es que, pues es un live action muy esperado, ¿eh? Pues sí, este, son de estos proyectos importantes que tiene Taika Waititi. Digo, ya para cerrar esta situación, aún no se sabe cuál va a ser el papel dentro de Flash Gordon de Taika Waititi. Y se habla que puede ser escritor o director o ambas, ¿no? Exacto. Y esperemos que le salga algo chingón, ¿eh? Este da para mucho. Beto, ¿qué te parece si vamos a un pequeño resumen de las noticias? Porque pasan muchas cosas cada semana y a veces como estamos por ahí distraídos, pues no nos damos cuenta de qué sucedió. Vamos a poner música de noticiero chafa, no, ¿no es cierto? Vamos al resumen de las noticias, ¿va? Va, va, va. Avengers Endgame regresará a las salas de cine para ganarle en taquilla a Avatar. A mí se me hace un poco, pues, deshonesto, pero en fin. Yalitza Paricio no se lleva a Par... Sí es Aparicio, ¿verdad? Sí es cierto. No se lleva el Ariel a Mejor Actriz. Y no creo que le interese mucho porque, pues, ya estuvo nominada al Oscar. Pues, lástima, no se lleva la bolsita. La actriz que hace de la hija de Tony Stark en Avengers ya sufrió acoso en Instagram porque dicen que es una mamona porque no se toma fotos o autógrafos. Internet pide que Keanu Reeves sea el hombre del año en la revista Time. Se lo merece. Todo, todo se lo merece. Es el premio al influencer del año original. Neta, él podría estar totalmente ahí nominado. Y Beto, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción? ¿Qué canción vamos a escuchar? Pero solo para los que nos están escuchando en iTunes. Porque los que no están en iTunes desafortunadamente se la van a pelar. Pues vamos a escuchar un tema de Tokyo Drift. Una de las películas que en lo personal me gusta más de... ¿Cómo se llama? De la saga de Rápido y Furioso. Una cinta que no necesariamente está dentro del canon. Así como se le dice, ¿no? No está en el canon de la historia de Rápido y Furioso como tal. Es una cinta que se dice que sucedió en una época y en un tiempo... Bueno, y en un espacio. O sea, Japón, Tokio. Que no se sabe muy bien. Pero donde vimos morir a Han. No puede ser. Bueno, escuchamos la canción y regresamos para comentar. Esto es Tokyo Drift de los Teijaki Boys. ¿Tokio Drift? No, ma. ¿Cómo me gustaría driftear? Pero nos acabamos las llantas y no tenemos dinero. Pues yo creo que esta... Fíjate que a mí me gustó más. Es la que más me ha gustado de la franquicia. Creo que es la que menos... Este... Pues menos problemas tiene ahí con la historia. Y creo que a partir de ahí es la última película de esta franquicia. Que le tiró todo a los coches, ¿no? Ya las demás como que se vuelven más películas de acción. Con una historia de acción. Y los coches se vuelven secundarios, ¿no? Y en esta no son principales. Todavía son principales. Y fíjate que ya viene la película de Hobbs & Shaw, ¿no? Y el día de hoy, Vin Diesel y Michelle Rodríguez nos anunciaron de una manera, pues... No sé, inesperada, no sé, innecesaria. Que están felices... Innecesaria, como lo mencionas. Que están felices por iniciar el rodaje de Rápidos y Furiosos 9. Es el primer día completado y están bendecidos, más allá de las palabras. Así lo puso en el texto. Vin Diesel y Michelle Rodríguez, pues a Michelle la vimos con un look diferente, Beto. Se cortó el cabello, ¿no? Ya... Pues... Ya estamos hablando de que la primera película fue hace 18 años, ¿no? El tiempo no pasó en vano, ¿no? Ya su imagen... Pues ya proyecta ser una persona de... Más madura, ¿no? Y dice... ¡Guau! ¿Lo puedes creer? Bueno, lo tengo que creer con voz de Toretto. Con voz de Toretto. ¡Guau! ¿Lo puedes creer, Leti? Hemos completado nuestro primer día. Se siente como un milagro. Uno difícil de alcanzar, pero me siento muy agradecido. Muy agradecido con Universal. Agradecido con todo el equipo. Un crew increíble. Un elenco increíble. Y lo más importante... Somos familia. Nada, estoy muy agradecido con ustedes. El mundo que ha adoptado esta franquicia. Comento. Comentó Vin Diesel. Bueno, no. Con la voz de Toretto. Toretto. ¿Cómo decía? No. Brian. Brian. Pues al final de cuentas, yo creo que Vin Diesel siempre ha sido como muy congruente con lo que es, ¿no? Sí. Creo que él no ha aparentado ser otra cosa. Siempre se ha montado en ese papel que es... Incluso de niñera a prueba de balas, ¿no? El triple X, ¿no? Digo, cuenta las leyendas urbanas que lo descubren como cadenero de un bar, ¿no? Neta. Sí. Como un locochón ahí. Pues es su personalidad, ¿no? No está actuando. Él es... Realmente, él es Toretto. Él es Toretto. Efectivamente. Fíjate que estas entregas, a lo largo de estos 18 años, han tenido en su cast a personas que ya dieron el salto a la popularidad en Hollywood. Tenemos a Dwayne Johnson, que es La Roca y que vamos a ver en Hobson Shaw. Jason Statham, o Stan Statham, bueno, Luke Evans, Gal Gadot, a quien vimos en las primeras películas de Rápido y Furioso, como la novia de Han. Y que le debe ser la mujer maravilla a este tipo de películas, ¿no? Charlize Theron y Helen Mirren. La película de... que ya es la novena, pues, se planea estrenar en 2020 y va a ser dirigida por este Justin Limbeto, el mismo director del Tokyo Drip y de otras películas. Y de la 5 y de la 6. Sí. Además, veremos a este... ¿cómo se llama? John Cena, que vimos en Bumblebee. Sí, es... hay... ahí todavía no hay muchas cosas aún, pues, confirmadas como tal. Por ahí se hablan de rumores que dicen que probablemente Jordana Brewster, que es la... Ah, sí, sí. Que es mía, la hermana de Toretto. Y la esposa, oh, viuda de Rayon. Pero es que en la película no se murió Rayon. En la película no se murió Rayon. Pero se habla de ese rumor, ¿no? De que podría llegar a aparecer por ahí. Hasta ahorita no hay nada confirmado. Lo único es que, pues, ya empezaron a grabar. La película... no sé. Hay cosas muy jaladas. Decían que iban a llegar al espacio. Y parece que en la película de Hobson Shaw, por ahí... Ahí viene una escena. Y va a tener a Eiza González, Beto. Pues muchas cosas se han dicho de muchas películas, ¿no? Por ejemplo, también de los cazafantasmas. Se decía que originalmente iban a estar en el espacio. Ajá. Creo que todavía no ha... todavía falta mucho que explotar sobre el espacio, ¿no? Mucho. Pero estaría chido ver el... ¿Cómo se llama? Al pelón Vin Diesel en el espacio. ¿Con naves tuneadas? No importa si ganas por un segundo o un kilómetro. Ganar es ganar. ¡Ay! Pinche Vin Diesel es la mamada. Pero sí. Así es. Vamos a postear frases de Toretta inspiradoras ahora. Frases de Toretta inspiradoras. Mira, estaría bueno, ¿no? Así es. Beto, vamos a Cinemas Music. Cinemas Music es una plataforma que tenemos como hermana de Cinemas Pod. Está ahí para compartir, pues, los gustos más interesantes o personales que tenemos acerca de la música. Pero, pues, no nos negamos a hablar de lo que está actualmente como tendencia, ¿no, Beto? Y el día de hoy vamos a hablar de los conciertos más importantes que vienen en los próximos días. ¿Qué nos tienes? Pues viene Jesus and Mary Chain. Viene en julio a tocar a la Ciudad de México, a rockear. Ellos ya habían estado... Bueno, vinieron recientemente al Corona Capital en el 2018. Ajá. Y, pues, al parecer a la banda le gustó tanto que tuvieron que regresar, ¿no? Yo estuve ahí y la verdad que sí me gustó. A lo mejor ya es algo viejito. Pero, pues, van a traer a sus temas más representativos como Head On, Just Like Honey, Happy When It Rains y también su más reciente álbum, Damage On Joy. El concierto, Beto, es el 4 de julio en el Plaza Condesa de la Ciudad de México. Exactamente, ya falta muy poquito. Pues, revisen sus localidades y piensan ir porque más vale tener los boletos con tiempo. Digan no a la reventa. Digan no a la reventa, malditas ratas. Molotov viene el 5 y 6 de julio. Molotov va a estar el 5 y 6 de julio con sus Desconectados o Unplugged. Que, pues, por lo que vemos no tiene nada que ver con MTV, ¿no? No, pero sí es el mismo concepto, ¿no? Así me voy a desconectar. Mismo concepto y por ahí es curioso que Canal 22 va a estar transmitiendo los Unplugged en español de MTV. Va a tener un ciclo de retransmisiones de estos conciertos Desconectados. Yo hasta donde vi creo que solo eran en español y uno de ellos es el de Molotov. Órale, va a estar muy bueno, hay que estar pendientes. Les recordamos que los conciertos son el 5 y 6 de julio. Han tenido las fechas agotadas. Son 6 los conciertos que han tenido agotados. Molotov es una banda que jala a nivel nacional, internacional. Muy conocidos en Rusia. Son muy conocidos ellos. Yo creo que son de estas últimas... De estos últimos años yo creo que... Bueno, ya llevan varios años de carrera, pero yo creo que son los que más han pegado a nivel internacional, ¿no? Así es. De esta camada de artistas, podríamos llamarle, ¿no? Muy sin censura al principio y últimamente me queda la impresión como que a veces se están repitiendo, ¿no? O sea, son los mismos éxitos y no tienen actualmente un tema que digas, es nuevo, vamos a escucharlo. No está sonando tanto, pero bueno, no necesitan mucho porque pues con las rolas que tienen están a toda madre. Sí, básicamente yo creo que esto va a ser los hits de los hits y pues esperemos ver qué onda, ¿no? Con estos conciertos que yo creo que muy probablemente ya están agotados. Sí, muy probablemente, pero si no, corran a comprarlos a su página de boletos. Boletos, boletitos, sinreventa.com Digan, no a la reventa. Maldita reventa. Le recordamos que pueden seguirnos en www.cinemaspot.com Esa es nuestra página de internet. Y estar en contacto con nosotros, Beto, a través de nuestras redes. A través de nuestras redes sociales como arroba cinemaspot en todos lados, en las redes que no existen. Ya también tenemos registrada esa situación. Y acuérdense de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Denle manita arriba y compartirlo con sus amigos. Esta semana tenemos video, este estreno de las 5 cosas que no sabías de Toy Story. Está un poco, pues a mí sí, me sorprendieron esos datos curiosos. ¿Y qué otros videos vienen esta semana, Beto? Esta semana vienen 5 famosos que no sabías que estuvieron en Bob Esponja y pues la cartel era como siempre, ¿no? Así es. Esa no debe de faltar. Nunca debe de faltar. Es canasta básica. Vamos a mandarle un saludo a la banda que está en el grupo VIP de Cinemaspot, que son los que han decidido seguirnos de una manera más cercana. Déjame revisarlo. Bueno, son varios y de todo el país. De ley es Ayrón. Ayrón Bofo. Sí, Ayrón. Jessica también. El casado. Ayrón está en la Ciudad de México. Y, a ver, antes de pasar al apoyo, posteamos un comentario en el que dijimos que Yalitza Paricio, como muchos otros en México, no es profeta en su tierra. Y a pesar de haber sido nominada al Oscar al lado de Monstros de la actuación, no se le reconoció en México. Nos contesta la gente, se le reconoció con una nominación, pero igual que en otros certámenes, la competencia fue dura. Eso fue de Daniel Fuentes Lobo y Antonio Asencio Cor. ¿En serio, Cinemaspot? ¿En serio? ¿Consideras que es una gran actriz? ¿Really? ¿O lo hacen por el rollo de la inclusión? Ya chole con el tema. A lo que le contestamos, que, pues, un proverbio chino dice, hasta un camino de mil lenguas comienza con un paso. Y hubiera sido un gran paso para Yalitza Paricio. Pero, bueno, digo, si tú eres un científico, ¿te molestaría que no te reconocieran en los premios de Conacyt? ¿O te molestaría que no te reconocieran en el premio Nobel? Ah, pues definitivamente si ya te dieron el Nobel y acá no te reconocieron, pues no pasa nada. Ya te ganaste el máximo circuito. También en arquitectura es el Pritzker Prize y así en cada rama tienen el Grammy. No el Grammy latino, el Grammy. Es el Grammy. Entonces, pues yo creo que a final de cuentas, pues, poco le ha de interesar a Yalitza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora sí vamos a los saludos. Déjenme ver dónde está. Cinemaspans VIP. Está, los chicos, son 11 miembros a la fecha. Es Israza2504. Ya saludaste a Jessica. Quique Cruz. José Cine. Aydon. Ana Maya. Lilipitu. Carla Hughes. Y Tarly de Lechuga. Exactamente, les mandamos un saludo ahí que están en nuestro grupo VIP. Exactamente. Oye, Beto, salieron unas palomitas con doritos, ¿no? Las hemos ido a probar. No, no, mames, no las hemos ido a probar y esas sí se ve que están chingonas. No, probamos unas que tenían chocolate pero que se habían a quemado. Ahí les va el review de las palomitas de Hershey's. Fuimos a... No nos pagan. Ah, sí, del chocolate de Cinépolis. No, la verdad es que pues nos llevamos muy bien con Cinépolis pero amigos, las palomitas que están sirviendo de chocolate, pues están quemadas, ¿no? Se siente quemadita. Y ya sé que si nos están escuchando nos van a decir, por favor díganos en qué cine. Pero al final no sé para qué sirve esto, ¿eh? Pues nada más. Es nada más como quererte hacer ver luego, ¿no? En atención a clientes, ah, pero no creo que sea particular del cine, ¿no? O sea, más bien, si te dicen, si te la sirven, mira, fíjense, lo que hacen es una mezcla rara de las palomitas con un chocolate y explotan con el chocolate adentro. Cuando te la sirven, te avientan chocolates de bolita que se derriten por el calorcito. Mejor hagan eso, échenle más chocolates y olviden el caramelo que estaba adentro porque... Sí se sentía bien quemado, la verdad es que no, ni ganas, ¿eh? Tú te quedas como con la impresión de las acarameladas y no, no tiene nada que ver, sí saben muy quemadas. Así es. Y así que, pues, échenle ganas. Nos gustaría probarlas nada más con pura, este, un poco de chocate. Así sí saben ricas. Pues sí, ¿no? Pero creo que en este ánimo de innovar y de buscar nuevos sabores a veces fallan las cosas. Pero los mantendremos informados con las de Doritos Nachos. Que no nos pagan tampoco, pero... Tampoco nos pagan, pero pues las palomitas con queso siempre saben bien, ¿no? Totalmente. A menos que nos las quemen. Ah, vale, madre, así. Pues así es, pues hemos llegado al final de Cinema Spot de esta semana. No nos resta más que agradecerlos. Beto, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más la situación de que se cumplen hoy 25 de junio los 10 años de que falleció Michael Jackson. ¿Hoy? ¿Hoy precisamente? Hoy precisamente, 25 de junio, se cumple 10 años de que Michael Jackson ya partió. Se nos adelantó. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 10 años el 25 de junio? Yo les puedo decir exactamente qué estaba haciendo y no por Michael Jackson. Porque te acuerdas, ¿no? No, estábamos, fíjate que todavía preparando esto para ir a Guanajuato. A filmar. Y estábamos en directores exactamente tomando clases. Cuando alguien llegó y dijo, no mames, se acaba de morir Michael Jackson. Ya valió madre. Y no sé quién fue a bajar la tele para verlo. Neta. Maldita sea. Vamos a recordarlo con esta canción que es Remember the Time. Nos vamos a despedir con ella. Y pues Beto, este problema que se suscitó con Living Neverland, pues sí dañó su imagen bien. La dañó muchísimo y pues, bueno, a nivel de ese tipo, ¿no? De lo que serían series, películas, todo este asunto. Porque yo creo que en la cuestión del streaming de su música, no creo que le haya pegado ya tanto. Nada más en la percepción con la gente, ¿no? Ajá. Pero el mismo número de fans se sigue conservando, ¿no? Más o menos. Siguen haciendo dinero. Usted ya no ha dicho nada a su familia con respecto a la película que iba a hacer. ¿No? Este que iba a... Contraatacar. Contraataque con Michael Jackson. Contraataca. Sale de la tumba y se defiende solito. Pues nos vamos, Beto. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esta semana. Pues no nos queda más que agradecerles a ustedes que están del otro lado con audífonos o escuchándolo con bocinas. Gracias por escuchar este podcast y pues nos escuchamos la próxima, ¿no?